La noticia es que Amancio Ortega donará 280 millones de euros para la adquisición de 10 equipos de pronoterapia. Es un tipo de radioterapia con protones más precisa y menos invasiva para el paciente. Estos aparatos que se instalarán en hospitales públicos de 8 provincias. Para situar en contexto esta donación, porque nos perdemos con los millones, dado que el patrimonio de Ortega asciende a 77.000 millones según Forbes, es como si un ciudadano con unos ahorros de unos 10.000 euros hubiera donado 36 euros. Aunque también es cierto que con el mismo esfuerzo relativo, Ortega podría haber montado su propio hospital privado y ha decidido, sin embargo, apoyar la sanidad pública. Pero vayamos al fondo de la polémica, porque hay quien considera que el sistema público de salud se ha de financiar exclusivamente con impuestos y que estas donaciones son una especie de caridad, aunque sea millonaria. En la otra orilla están quienes creen que el fin justifica a los medios y que solo cabe agradecer al que, sin ninguna necesidad, realiza estas aportaciones. Y en el punto medio se situarían quienes aceptan la fórmula de la donación, pero creen que es el Estado, y no el donante, quien debe decidir su destino. Bueno, ustedes dirán. Gracias. 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 Gracias.